Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos y ensalzamos tu nombre, dice, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que todo aquel que entre por esa puerta, Dios mío, no salga de la forma en la cual entra, sino que salga contento, alegre y gozoso contigo en su corazón. Mira los cánticos, mira las alabanzas que en esta tarde, oh Dios, vamos a llevar a cabo para la honra y la gloria de tu nombre, espero Espíritu Santo de Dios, Jesús, que las vidas y que podamos adorarte y podamos glorificar tu santo y glorificar tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te lo suplicamos, amén. Vamos a buscar la Biblia, hermano. Sí, Señor. Vamos a leer una porción bíblica de el profeta menor, Joel, uno de los doce libros de los doce profetas menores. Así que vamos a leer ahí la porción bíblica en el capítulo dos, verso doce. Joel, capítulo dos, verso doce. Leemos la palabra del Señor antifonalmente, hermano, vamos a leer la palabra del Señor hasta el verso diecinueve. Y así pues la hermana Rita, que es la que nos va a dirigir este servicio, en esta tarde toma su lugar. Bendito sea Dios. Amén. Amén los tiempos hermanos. Amén. Dice así en el nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertiros a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Quien sabe si volverá y se arrepentirá y dejará la bendición tras de él. Esto es ofrenda y liberación para Jehová, vuestro Dios. Toda conceder a Dios, toda más ayuno, convocad la asamblea. Reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su páramo la momia. Entre la entrada y el altar, Dios es nuestro sacerdote, el finito de Jehová. Y bien, perdona, oh Jehová, a tu hermanos, y no entregues a los novios de verdad, para que las naciones se enseñoren entre ellas. ¿Por qué han de decidir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo, todos. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, que ya que yo concedí a Dios más, como soy de él, y serán los sacerdotes de él, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Amén. Vamos a entonces a dar gracias por esta palabra una vez más, y así pues la hermana Rita toma esta parte. Padre, una vez más, hazte su presencia, hemos leído tu palabra, y reconocemos que tu palabra es la verdad. Padre, que esta palabra entre en lo más profundo de nuestros corazones, y que de ahí, que no solamente seamos oidores o olvidaditos, sino hacedores de la misma, en el nombre de Jesucristo, Señor, te lo suplicamos. Amén. Así que la hermana Rita pasa por aquí, y ella pues nos va a dirigir el negocio. ¡Vive! ¡Ven, gloria! ¡Aleluya! ¡Alabamos el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡¿Quién vive?! ¡Aleluya! ¡Su nombre! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alabamos el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Estamos contentos! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Porque una vez más, el Señor nos ha permitido estar en la casa del Señor, para lograr la importuna de su santidad. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba y te glorifica! ¡Aleluya! ¡Alabame, bendecido, ser santo nombre de Jesús! ¡Aleluya! 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 Espíritu Santo de Dios, ¡Amén, bendecido, ¡Aleluya! 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 Dios mío, me dono tu presencia, mi mamá Aleluya, hoy tú santo de Dios bendito Dios, Aleluya por un pueblo agradecido sabe adorarte, sabe agradecer Aleluya, con gloria y me vive para siempre bendito Dios, Aleluya bendito Dios, Aleluya bendito Dios, Aleluya cada uno de los demás, cada uno de la visita estamos contentos porque en esta noche nos ha acompañado, Gloria a Dios Aleluya, bendito sea el nombre del Señor y vamos a empezar Gloria a Dios, Aleluya, entonando unos coros para la gloria del Señor Aleluya alabados el nombre del Señor mi alma te alaba, Aleluya vamos a cantar este poquito que dice con Cristo lo tengo todo Gloria al nombre del Señor, Aleluya no sé si lo saben, Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios con Cristo lo tengo todo con Cristo puedo vencer y cuando me siento debil él me llena de su poder con Cristo lo tengo todo con Cristo puedo vencer y cuando me siento debil él me llena con su poder me llena Con Cristo lo tengo todo, con Cristo puedo vencer. Y cuando me siento debil, él me llena de tu poder, con Cristo lo tengo todo, con Cristo puedo vencer. Y cuando me siento debil, él me llena de tu poder, él me llena, de tu poder, él me llena. Con tu poder me llena, con tu poder, él me llena. Con tu poder me llena, con tu poder me llena. Con tu poder me llena, con tu poder, con Cristo lo tengo todo, con Cristo puedo vencer. Y cuando me siento debil, él me llena de tu poder, con Cristo lo tengo todo, con Cristo puedo vencer. Y cuando me siento debil, él me llena de tu poder, él me llena. Con tu poder me llena, con tu poder me llena. Con tu poder me llena, con tu poder. gloria, 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 gl soy el nombre del Señor aleluya gloria a Dios vamos a cantar este trozo vamos hermano vamos adelante gloria a Dios vamos hermano vamos adelante mirando a Cristo Él es el blanco vamos adelante mirando al Salvador porque que mira atrás te hace tan mejor vamos adelante mirando al Salvador porque que mira atrás te hace tan mejor vamos hermano vamos adelante mirando a Cristo Él es el blanco vamos adelante vamos adelante mirando al Salvador porque que mira atrás te hace tan mejor vamos adelante mirando al Salvador porque que mira atrás te hace tan mejor aleluya aleluya vamos hermano aleluya aleluya que mira en el corazón de la gloria a Dios ven in el corazón ven en el corazón ven en el corazón ven en el corazón y que mira atrás y que ama atrás ven en el momento de la gloria a Dios me Toro Vamos adelante, mirando al Salvador, porque el que mira atrás, se abre el grande sol. Vamos adelante, mirando al Salvador, porque el que mira atrás, se abre el grande sol. Vamos hermano, vamos adelante, mirando al Salvador, porque el que mira atrás, se abre el grande sol. Vamos adelante, mirando al Salvador, porque el que mira atrás, se abre el grande sol. Aleluya, oh gloria del Señor, oh gloria del Señor. para ser una de justas con mi alma y a vos me da ojo y eso hay que hacer en el canto de la soledad a una opción de Cristo oiga de por qué no hay otro juzgamento que no es hombre del Señor aleluya o gloria a Dios del tiempo y querido que estamos firmes sobre las rocas oiga que estas rocas como biblia aleluya oiga de cuando usted está muerto aleluya las rocas no hay nadie que lo pueda mover aleluya alabamos el nombre del Señor aleluya gloria a Dios alabamos Dios aleluya gloria, gloria a Dios vamos a cantar el otro coro que dice gloria a Dios Cristo es la peña de Oren que está brotando aleluya oh gloria a Dios sigue brotando agua divina para que en esta noche sea una vida que todavía gloria a Dios no haces de pacto por nuestro Dios esta es la noche oiga que esta es la noche gloria a Dios amén y si usted está todavía zampareando un poquito gloria a Dios esta es la noche que el Señor ha hecho para que se afirme sobre las rocas gloria a Dios aleluya Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para ti ven a tomar la que es más dulce que la viven de Oren que está brotando de Oren que está brotando Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para ti amén gloria a Dios vamos a tener por aquí gloria a Dios aleluya alabando Dios mi alma te alaba aleluya gloria al que vive para siempre aleluya aleluya adoramos el nombre del Señor aleluya oiga en todo lo que respire alabe a Dios oh gloria gloria a Dios aleluya oh Espíritu Santo que seas en medio nuestro llévate Dios Dios no da pesad llévate Dios mi alma y Dios mío que seas viviendo oh Dios mío me da santos Dios mío a impedir la bendición y que gloria 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 Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo Jesús, ven a tomar agua de vida, Cristo es la feña, que dirá Moisés, y si tú tomas el agua de vida, amaste la vida, cumplirá, amaste la vida. Gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a traer por aquí. Aleluya el cielo del Señor. Quien va a traer la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Alabamos a Dios. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Te adoramos Señor. Te adoramos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dile Dios. Poderoso es su nombre. Alaba lo que vive. Si lo alabas, te gozas. Te gozas. Vamos a leer el Salmo número 23. Bendito sea el Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. En pie, hermanos. Значит, Consideramos su palabra, Salmo número 23, los bienes hermanos, dice así la Escritura en nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios va a decir mi pastor, nada me faltará, el lugar de cercanos pastos me hará descansar, con tu agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu bala y tu callado me infundirán aliento. Adelé esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré en los días. Amén. El hermano Julio César nos da gracias por esa palabra que fue el Señor. ¡Gloria! ¡Vamos! ¡Vengan hacia Dios! ¡Sí, vive! Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios amado, agradeciéndote, Dios amado, el favor, el privilegio de orar por esta palabra. Glorifica a tu Hijo en medio de tu pueblo, Señor amado. Mira a los hermanos que han llegado, Señor amado, los que están por llegar. Glorifícate a fin de que todos juntos, Dios amado, podamos recibir el insumo de tu palabra. Lo que tú quieras decirnos en esta noche, Señor amado, habla a nuestras vidas de una manera especial. Ya empezaste a hacerlo, Señor amado, a través de los cánticos, a través de esta poderosa palabra que ha sido leída. Reconocemos, Dios amado, tu poderío, tu señorío, que nada se esconde de tu presencia, que para ti no hay altura, para ti no hay profundidad, para ti no hay distancia, para ti no hay barrera. Tu palabra trasciende todo lugar. Por eso, en esta noche, te honramos y glorificamos tu nombre, Señor amado, y te damos gracias, sabiendo que tú das y haces más de lo que te pedimos. A la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Jehová. Aleluya. Gloria, gloria. Aleluya. Vives, Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermosa palabra. Gloria a Dios. Aleluya. En esta noche. Vamos a cantar ese coro que dice, cuando pases por las aguas. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Alabamos el nombre, el que vive y reina por los siglos, de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni una llave al verá. En fin, no temas porque yo te redimí. No temas porque yo te redimí. No temas porque yo te redimí. Si teенерán, no temas porque tú te redimimí. Regusta el nombre, miión оказe por ti, Everybody por ti, cuando pases por las aguas. Cuéntame contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, No te quedará ni una llama andará en fin No temas por que no te revivir 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 ¡Gracias! ¡Gracias! el Señor de Dios me dio la cinta y gracias por podernos dirigir este servicio que es muy especial porque es para Dios y para ustedes amén amén yo no sé a lo que usted ha venido lo vine a Dios es el único y es el talero y lo estamos esperando bendito sea su nombre nosotros proponemos que Dios es el que hace la otra parte este es el primer día en el cual pues damos la honra a Dios usted puede mirar a su lado no hay muchos que usted ve pero los que no se ven están aquí amén son más los que están aquí que los que están afuera que le damos gracias al Señor gracias a cada uno de los hermanos que en esta tarde se esforzaron para hacer acto de presencia en este lugar Dios le va a recompensar grandemente Dios bendito sea Dios gracias damos si alguien me puede pasar la libreta vamos a hacer la parte un poquito más corta aleluya aleluya tenemos aquí a rose y shay amén que es el hermano que está allí amén que es el que nos va a traer una alabanza especial alabale están los hermanos de la iglesia local junto a su pastor amén lo cual para nosotros es un gran privilegio de parte del Señor entendemos en vuestros medios gracias a los que están amén todos son bienvenidos a la casa del Señor amén todos son bienvenidos a la casa del Señor alabando sea su nombre aleluya poderoso es Dios vive vive Dios aleluya bendito su nombre aproveche el tiempo vive Dios amén aleluya Dios se bendiga a todos amén Dios se bendiga a todos aleluya 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 a todos me siento orgulloso como tiene esta noche mi nombre es como ustedes saben es el grupo que te va a contar esta tarde pero nosotros te va a contar en español en inglés si te quiere te va a contar también en español pero el grupo te va a presentar esta tarde para presentar una nación especial pero Dios quiere en nosotros el corazón y también la fe en Dios Dios no vas a buscar el corol la lengua Dios no vas a ayudar a esa persona pero Dios te vas a buscar su hijo que cree en la noche me siento curioso con ustedes también el grupo que te va a cantar el maestro también el pastor que te va a cantar ese grupo de sus hermanos me siento muy contento adorando con ustedes no por la primera pero para siempre hasta después ven aquí nos vemos no por la primera ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 Su nombre es para siempre. Rápidamente, porque el tiempo avanza, ¿verdad, hermano? A menos que lo quieren hacer dirige ustedes. Bendito sea Dios, lo vemos aquí en esta tarde. Algunos pastores, ¿verdad?, que nos honran con tu presencia. Gloria a Dios. Pero más adelante le vamos a dar una corta parte a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque hay una hermana que tiene un cántico. La hermana delgado. Él tiene un cántico y no queremos que ya se vaya con esa alabanza, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Góces y gramos! ¡Gloria!